Hola, buenas, esto es una prueba preliminar de uso del TomTom CarKit con un iPod Touch de segunda generación. Disculpen por lo aparatoso del despliegue, pero creo que la gente va a quedar bastante satisfecha. En primer lugar tenemos el TomTom CarKit, para que funcione ha de estar enganchado a la corriente, en este caso lo que he hecho es colocarle al adaptador de corriente del iPhone o del iPod Touch, con, bueno, es un alargador, es una chapuza, pero bueno, me entenderéis. Se dijo en un primer momento que el iPod Touch funcionaba, perdón, que el GPS del interno del TomTom CarKit funcionaba a través del Bluetooth, pero después de comprobarlo no funciona a través del Bluetooth, solo funciona a través del conector. Existe un problema, un único problema de conexión con el iPod Touch de segunda generación, y es que para que funcione, a ver si lo puedo ver, para que funcione, esta pestañita ha de desplazarse, para que dé, vamos, para que pueda tomar la electricidad y además coger la señal de GPS. El problema es que el iPod Touch tiene un tamaño que no cabe en el TomTom CarKit, por lo tanto yo he hecho una pequeña chapuza que intentaré mejorar rápidamente, que es colocar un papelito detrás y un papelito encima para que este encaje. Vamos a ver. Introducimos la parte de abajo del conector. Colocamos la parte de arriba sujetándola con un trozo de papel para que pueda caber y encajar perfectamente. Y ya está. Vamos a ver si funciona. Sí, está cargando, lo cual quiere decir que está tomando corriente. Vamos a echarle un vistazo para que lo veáis. Como veis, para poder empujar hacia atrás la palanquita, podéis verlo para que pueda encajarle puesto a esta chapuza, pero es que si no, no toma corriente y tampoco funcionaría el GPS. No sé si se ha visto bien, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Es una prueba sencilla. Evidentemente no tenemos... No estamos corriendo por la carretera para ver cómo funciona, pero sí se puede ver que funciona, que coge la señal GPS. Vamos, en primer lugar, para los suspicaces no existe señal de Wi-Fi ni ninguna otra cosa, ¿vale? El Bluetooth, vamos a desconectarlo con el USB Settings. A ver... Voy a desconectarlo con el USB Settings. A ver... Vamos a ver... Sí se ve claramente que está desconectado en off. Para que vean que no funciona a través del Bluetooth. Vamos a usar... Evidentemente tiene que estar en el iPod Touch craqueado con Highbreak, porque si no, no funciona. Y las IPAs craqueadas, porque si no, es que no se pueden instalar. Claro, la App Store no lo permite. Vamos al primero de los navegadores, que es el TomTom Iberia. Lo encendemos. Mala recensión GPS y ahí vemos cómo está tomando. Lógicamente estamos en una terraza y la verdad es que no hay mucha cobertura, pero lo pueden ver. Seguimos. Vamos a utilizar... Vamos a probar otro. Vamos a probar... Vamos a probar... El Navigón. Directamente a ver mapa. Bueno, como están viendo, se localiza y no pone que no percibe. Muy bien. Esta es la primera prueba.